Hola, mi nombre es Fernando Peña, hoy estamos aquí transmitiendo desde Mundo Animal. Hoy estaba ojeando un libro muy interesante y se llama Manual para Conocer tu Mascota por Fernando Peña. Actualmente, con respecto al tema de las mascotas, de los animales, hay una referencia muy importante y es que el hombre siempre ha necesitado tener una compañía. El perro desde muchas décadas, muchos siglos atrás, siempre acompañó al hombre con la casa, con la compañía y se remonta desde muchos años donde prácticamente el hombre se encargó de civilizar o se puede decir de darle unos parámetros al perro donde él se convirtió en nuestro mejor amigo. En este manual, este libro es un libro que nos brinda una tranquilidad hacia donde va el norte de cómo cuidar nuestra mascota, nuestro perro. Nuestro perro actualmente, primero que todo, es considerado como nuestro mejor amigo y pues en este libro hablo desde que lo adquieres, tu mascota, tu perrito, no sé, hablo de Mateo, Lucas, no sé cómo se llama tu perro, Jacobo, bueno, ahora hay varios nombres que han surgido de mucho cariño, mucho apego hacia tu mascota. Hablo desde cómo elegir el nombre de tu mascota, de tu perro, hasta sus cuidados, su higiene, también con respecto a su salud, la parte, digamos de nutrición, la etología, su comportamiento, el adiestramiento y lo más importante aquí es tener un norte porque cuando adquirimos un celular de última gama, por lo general siempre llega tu super caja de iPhone o de Samsung, bueno, cualquier marca de teléfono celular y siempre lo primero que tú vas a mirar cuando adquieres un celular de última gama son las instrucciones. Tú quieres saber desde cómo se prende, cómo van los colores, el sonido, qué puedes hacer con tu celular. Efectivamente lo mismo sucede con tu mascota, la diferencia es que con tu mascota pues no viene con ninguna instrucción. Entonces este libro, manual para conocer a tu mascota, es una instrucción prácticamente, son las instrucciones de cómo tener una vida mejor, ¿cierto?, con tu mascota, cómo conocerlo, desde que lo adquieres, todos sus cuidados, los cuidados que conlleva hasta que fallece. Porque muchas veces no conocemos los cuidados que tiene una mascota. Este libro surge de una gran necesidad, ¿cuál necesidad?, de que actualmente pues en la clínica donde trabajamos, llegan personas de pronto preguntando sobre cómo es el cuidado de un animal, de su mascota, no saben muchas veces qué hacer en el momento digamos de la alimentación, de sus vacunas, bueno, hay muchas, hay muchas preguntas que surgen cuando yo adquiero mi mejor amigo, mi mascota, mi perrito. Una vez llegó una señora muy querida y era diciembre y su perrito era un pastor coli y su perrito llegó con la cabeza súper inflamada y precisamente yo le pregunté a la señora, bueno, ¿y qué le diste de comer a tu perrito? Ella me dijo, no, solamente le di, pues como estamos en la época de navidad, hoy comienzan las novenas, yo le di su parte, su porción de chocolate a mi perrito. Entonces le dio diez moffi, calienticos, deliciosos, pero resulta que para uno son muy deliciosos, pero pues para nuestro mejor amigo son muy tóxicos. Entonces todos estos cuidados, en este programa tan importante que es Mundo Animal, nos vamos a dar cuenta que hay animales, digamos, alimentos para nuestros animales que son tóxicos. Por ejemplo, el chocolate le generó al perrito un ataque en su sistema nervioso, entonces hubo que tratarlo con medicamentos, que lo más importante es que cuando tú tengas una pregunta o veas una situación como complicada con tu mascota es mejor contar con tu veterinario y llevarlo a tu veterinaria de confianza, de pronto la más cercana a tu hogar o que estés en un lugar muy confiable. Bueno, pues hoy con respecto a este tema tan importante de cómo cuidar o cómo conocer tu mascota, vayamos por un momentico a saber si realmente yo necesito un animal o por qué un perro. Hay personas que de pronto buscan un perrito es porque ya todos tienen un perrito o porque de pronto está de moda tener perros o simplemente porque pues mi hijo quiere un perro y se lo voy a dar. Hay muchas fundaciones, centros de adopción pues que están llenos de muchos perritos que han perdido su hogar por falta de dueños responsables. Realmente cuando yo adquiero un animalito, cuando yo adquiero un perrito o un gatico, cualquiera de los dos, realmente lo que tienes que pensar es que un animalito puede durar de 15 a 20 años. Entonces hay que pensar en la responsabilidad. No que, ay no, es que yo tengo un viaje o no, mis hijos ya están grandes, ya nadie los saca, entonces yo mejor lo doy en adopción. Hemos escuchado muchos casos ya en la clínica, en mateosveterinaria.com. Hemos encontrado muchos casos donde nos llevan un perrito para bañar y llamamos a los dueños y listo, ya está su perrito, ya está listo para entregárselo, ya tiene su perfume, todo. Y resulta que los datos son errados, la dirección errada y muchas veces dejan abandonados ahora los perros en las veterinarias o cuando las personas tienen un viaje, etc. Entonces por eso hay que pensar, pensemos por un momento, realmente yo necesito un perrito, hay que formularse varias preguntas si realmente quiero o puedo tener un animalito. ¿Qué pasa? Tengo el espacio necesario porque también los perros, el perrito o la raza que yo escoja va de acuerdo a su temperamento. Por ejemplo, hay perritos que son más nerviosos, hay perritos que son más calmados y otros que son más activos. Entonces de acuerdo a la raza de los perritos, pues tú puedes escoger de acuerdo a tu temperamento. Hay personas que optan por tener un gato, ¿cierto? Porque su temperamento se asimila un poco más, ¿cierto? A estar un poco más tranquilo, a tener más tiempo por fuera, etc. Pero si te vas a adquirir un perrito, hay que mirar el espacio. Porque yo he visto personas que tienen, de pronto viven en un aparte estudio. El aparte estudio queda, digamos, en un piso 6 y compran un San Bernardo que es un perro más grande que necesita más cuidados, más actividad física o compran un Golden Retriever, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que pensar también si tengo el espacio y también de acuerdo a eso pensar en el temperamento de mi mascota. Bueno, otra de las preguntas que debo plantearme antes de adquirir una mascotica es mirar realmente si tengo espíritu de sacrificio. Porque muchas veces hay personas que adquieren un perro, pero tienen mucho tiempo de trabajo y llegan muy tarde. Entonces cuando llegan, pues encuentran un caos en su casa. De pronto encuentran una silla mordida, un zapato sin la suela, encuentran que su casa no tiene cortinas. Mateito tenía 6 meses de adquirirlo. Me acuerdo pues que la historia con él fue muy linda porque con mi esposa nosotros no teníamos hijos. Y llevábamos más o menos unos 6 años ya de casados y yo en mi corazón anhelaba. Desde pequeño siempre quise ser veterinario o estar muy cerca a los animales. Yo tuve tortugas, tuve, me acuerdo que gallinas, tuvimos un ganso, pero tuve también perros. Y ya casado, llevaba 6 años de matrimonio y lo primero que dije con mi esposa, oye, nos hace falta tener una mascotica. Y ella me dijo, no, pero es que artican las mascotas, es que no sé si realmente podamos tener una mascota. Yo le dije, no, mira, hace falta. Muchas veces como esa ausencia de pronto de tener un hijo, ¿cierto? Y ahí fue cuando le dije a ella, no, pues empecemos si quieres con un canario. Y ella me dijo, ¿un canario? No, un canario no, el altista, la basura, el mugre que se hace, etc. Y yo dije, bueno, está bien, está bien, quitemos la opción del canario, entonces puede ser una pecera. Y uno, si el cambio del agua, muchas veces uno no tiene tiempo, sale a vacaciones y uno le pone un pan para que ellos no se vayan a morir. O muchas veces no hay tiempo para los cuidados que tiene tener una pecera. Y surgió la idea de tener un perrito. Entonces dejamos la idea ahí, pasó el tiempo. Una vez yo iba a comprar un vestido de paño, pues para el trabajo. Y me acuerdo que saliendo del centro comercial, al salir, digamos, por esa puerta principal que daba a la carretera, había una camioneta y había un niño con un perrito, con un vigo. Y lo primero que yo le dije a mi esposa, oye, mira qué tan lindo ese perro, mira qué perro tan lindo. Llegamos al carro de una y en ese momento el niño nos dijo, lo estoy vendiendo. Y yo dije, uy, mira este perrito tan lindo, mira. Y lo primero que hice fue coger al que actualmente es mi perrito, mi mascota, cogí a Mateo y se lo puse en sus manos. Y ella en ese momento se enamoró del perrito. Entonces, desde ahí asumimos una responsabilidad muy linda, porque tener un perro no es por moda, porque ahorita las personas tienen perros es por moda. Anteriormente veíamos unas razas, digamos el San Bernardo, el Doberman, bueno, razas que ahora ya no se ven. La tendencia ahora son las razas más pequeñas, pero se han convertido en moda. Y la idea es que no sea una moda, sino que pueda llegar también a suplir una necesidad, porque el perro cumple también un propósito en nuestra vida. El perro se convierte no solamente en nuestro mejor amigo, sino en un confidente. Hay cosas que de pronto son secretos tuyos y no se los dices a nadie. Cuando llegas a tu casa, bueno, Mateo lo conoce o sabe de tres, cuatro secretos que le he contado y solamente lo sabe. ¿Por qué? Porque lo considero como mi mejor amigo. Muchas veces él es una compañía y esa compañía también hay que compartirla en casa. Actualmente con mi familia, mi esposa, mis dos hijos, yo tengo dos perros y un gato. Mateo el Mayor tiene 12 años. Le puse ese nombre porque también hay que escoger nombres importantes para la mascota, que sean por ahí de tres sílabas y que ellos asocien muy bien. Yo escogí un nombre que tiene un significado hebreo, bíblico y es Mateo. Son tres sílabas donde tú te das cuenta que ahí él asocia un nombre corto, pues que ya sabe que es un nombre. Mateo significa regalo de Dios y eso ha sido Mateo para nosotros, un regalo de Dios. Aquí es donde uno se da cuenta, no solamente si tengo el espacio, el tiempo, sino si soy, digamos, tolerante a los pelos. Hay razas de perros que tienen pelo más largo, otros más corticos, pero hay que, pues de raza, digamos, de pelo larguito como el Shih Tzu, tienen el pelo más largo y hay que estarlos peinando, ¿cierto? Con el tiempo tú verás en las esquinas bolas de pelo, etc., llegas al trabajo y te llenas de pelo. He visto muchas personas con su cinta, con varios, digamos, materiales para limpiarse el pelo, pero hay que saber si tengo la actitud o de pronto la tolerancia para tener la mascota. Te recuerda el espacio, si soy tolerante para los pelos, si de pronto tengo el sacrificio, porque hay momentos donde tu perro hay que sacarlo, llegaste a las 11 de la noche, pero hay que sacarlo para que haga sus necesidades. Y adicionalmente a eso, si tengo el dinero, porque un perrito puede estar costando entre 200 o un millón, un millón de pesos. O la mejor opción que tú puedes hacer es adoptar, porque hay muchos centros, centros de adopción, donde tú puedes escoger también una buena compañía para ti, un perro grande, un perro... Por lo general hay muchos perritos criollos. Los perros criollos son... es una raza, yo le digo la raza colombiana, porque es una raza que es muy resistente. La raza criolla es una mezcla de sangres, una mezcla de razas, donde ellos son más fuertes ante cualquier enfermedad. Ellos son muy fieles y adicionalmente a eso son muy inteligentes. Actualmente, digamos, para escoger una raza de perro o para encontrar un centro de adopción, tú puedes encontrar buenas opciones en Internet. Entras en Google y quieres adoptar en Bogotá o en la ciudad donde tú te encuentres y vas a encontrar un centro de adopción cercano. O de pronto, si tú le quieres dar un hogar a aquel que de pronto lo perdió, un perrito que tú veas en la calle. Esos perros son muy, muy agradecidos. Entonces, esa es otra buena opción. Adicionalmente a eso, ya hablando con respecto al tema de los cuidados, el cómo adquirir una mascota y qué cuidados debo tener, es importante también que tengas en cuenta si tienes de pronto también el tiempo, el tiempo para llevarlo al veterinario, para llevarlo a su baño, para llevarlo a su control médico, porque prácticamente es como otra personita más, es un ser más que entra a tu familia. Entonces, aquí es donde te vas a dar cuenta que es un camino que dura más o menos de 15 a 20 años, pero es el mejor camino que te recomiendo y es tener una mascota, un perro o un gato. Bueno, amigos, recuerden, mi nombre es Fernando Peña. Me encuentras en nuestra página, www.mateosveterinaria.com. Allí puedes sugerirnos cualquier pregunta y al poco tiempo podemos responderte si tienes alguna inquietud con respecto a tu mascota. Recuerda que hoy hablamos de la escogencia de tu perro, la importancia de saber si es importante o no tener un animalito en tu hogar. Entonces, recuerden que es importante hacerse o plantearse varias preguntas, recordemos, si tengo el tiempo, el dinero, el espacio, si soy tolerante a los pelos y si tengo sacrificio para dedicarle tiempo a mi mejor amigo. Gracias.